La diminuta isla escocesa de Anst ahora se encuentra en el epicentro de la industria espacial global. Por primera vez en la historia, se ha dado luz verde a un puerto espacial en suelo británico para lanzamientos verticales de cohetes. Es increíble. Si alguien me hubiera dicho que hoy estaría hablando sobre la construcción de un puerto espacial en Shetland, le hubiera pedido que me comparta de su trago. Adquirida por Frank Strang con planes iniciales de crear una atracción ecoturística hace casi 20 años. Ahora cuenta con la primera licencia de lanzamiento orbital de Europa Occidental. Esta licencia colocó al Reino Unido a la vanguardia de la carrera espacial europea, lo que demuestra al mundo que el Reino Unido se toma realmente en serio la economía espacial. Se trata de inversión interna. Todos nuestros clientes son internacionales. Se trata de la cadena de suministro y de educación. Es un proyecto enorme. Y el próximo año será crucial para determinar la posición del Reino Unido en la industria espacial global. A principios de este año, la primera misión satelital lanzada desde el Reino Unido terminó en fracaso en Conor. Parece que el lanzador 1 ha sufrido una anomalía. Se trató de un lanzamiento horizontal. La Autoridad de Aviación Civil ha concedido al centro de Shetland una licencia para realizar 30 lanzamientos verticales al año. Esta actividad de lanzamiento es realmente importante, pero es solo una pequeña parte del legado y capacidad espacial del Reino Unido. El Reino Unido tiene un historial fantástico que consta de muchas décadas en el diseño y fabricación de satélites. Los defensores de la vida silvestre han planteado su preocupación sobre el impacto en el área, pero los directores del puerto espacial dicen que existen restricciones en los lanzamientos. Mientras tanto, el año que viene se lanzarán los primeros satélites que pondrán en órbita el futuro de la economía espacial del Reino Unido. Adele Robinson, Sky News.